La pesquería de atún en México tiene a partir de ahora reconocimiento mundial. La empresa Grupo Mar, dueña de la marca Tuni, recibió la máxima certificación ambiental que otorga la organización Marine Stewardship Council por su responsabilidad y productividad. Acreditación que solo han recibido el 12% de las pesquerías en el mundo. Tan solo Tuni posee el 30% del mercado nacional. Yo creo que lo más importante del MSC para nosotros es que es un ambiente abierto, es un proceso abierto y está basado en ciencia. Entonces no es un tema de intereses, no es un tema de si es bueno para alguien, es malo para el otro. Es un tema de cuidar los océanos, cuidar el medio ambiente, tanto al atún como a otras especies. Y por eso creemos que es el mejor estándar. El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar, reconoció la labor de la Alianza Empresarial Atunera, que conforman Grupo Mar, Herdes del Fuerte, Pesca Azteca y Procesa. Disposición, voluntad y desde luego apertura a modificar prácticas pesqueras de mucho tiempo y diría que las peores heredadas de otras flotas de otros países. Y en ese sentido se modificó el marco regulatorio, se mejoraron las prácticas y desde luego que eso no fue fácil, no fue barato y desde luego involucró un gran esfuerzo, insisto, de los pescadores que son los grandes protagonistas de esta historia. Durante la entrega de la máxima certificación de Tuni y otras empresas, se informó que la Alianza del Pacífico por el Atún va a desarrollar un programa de conservación de delfines en el Océano Pacífico Oriental. Con un financiamiento de 10 millones de dólares, de los cuales 6 millones serán aportados por la Alianza de Atuneros. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa.